Me voy a ríos porque allí bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella. Me voy a ríos porque allí bailo con ella, yo bailo con ella. Su boca es una tendrina, su beso me la gusta, su cuerpo es un homenaje que se baila al carnaval. Su piel dorada y morena, su risa la inspiración, sus piernas y contonean al compás de esta canción. Seguro bajo del cielo, seguro Dios la mandó, seguro tanta belleza no me la creo ni yo. El que me tiene tocado, se ha echado de corazón, esta bella bastilera te robó todo mi amor. Todo mi amor, todo mi amor. Me voy a ríos porque allí bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella. Me voy a ríos porque allí bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella. Y yo bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella. Y bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella. Domingo celebra fiesta, el lunes fiesta también, el martes me tiene loco pero el miércoles no sé. El jueves había delirio, el viernes se reveló Y el sábado yo decido que de aquí nunca me voy Que la chica de Hispanema, seguro es y se inspiró Que no puede ser tan bella, gachiña, meu amor Que tú me enciendes la vida, tú prendes mi calor De que seré cierto y que pa' mí te quiero yo Te quiero yo, te quiero yo Me voy a río porque allí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Me voy a río porque allí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Me voy a río porque allí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Me voy a río porque allí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Me voy a río, bailo con ella Al ritmo de la luna y a la luz de las estrellas Me voy al río con mi linda brasilera Busándome la vida y a tu papel en la palmera Que la chica de hispanema te juro es disipino Que no puede ser tan bella, gachiña, meu amor Que tu mente es la vida, tu prendo en mi calor Sé que tenés el truco y que pa' mí te quiero yo Te quiero yo, te quiero yo Me voy al río porque allí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Me voy al río porque allí bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella Me voy al río, bailo con ella Al ritmo de la luna y a la luz de las estrellas Me voy al río con mi linda brasilera Busándome la vida y a tu papel en la palmera Busándome la vida y a tu papel en la palmera Gracias por ver el video